Un poco más lo que es la preparación para el diseño, para el diseño y un poco más de la ciencia y la ingeniería para llegar a la construcción. Los estudios básicos, aquí les voy a contar un poquito de los principales. Se hizo una campaña de estudios geotécnicos bastante extensa, tanto en la tierra como en el mar. Se estudió la meteorología y oceanografía del sitio. Se hizo un estudio sísmico que incluye algunos estudios muy interesantes en la zona, que fue la primera vez que se hizo. Evidentemente se hizo la batimetría, topografía y modelado hidrodinámico, tanto numérico como físico. Bueno, los estudios geotécnicos. Pues esto, para que se den una idea, aquí está el muelle de Moín, esta es la playa de Moín y esto sería la terminal en sus tres fases. Cada uno de estos puntos es una exploración que se hizo a bordo de una plataforma, una plataforma marina. Bueno, se empezó, ahora les voy a contar un poco más, pero se empezó con unas exploraciones superficiales para tener una mejor idea de lo que teníamos y hacer un mejor plano ya del estudio de perforaciones y sondeos. Echándome para atrás, lo primero que se hizo en los estudios geotécnicos fue, igualmente que para el estudio de impacto ambiental, se estudió qué era lo que había, lo que los ingenieros llaman un estudio de escritorio. Antes de que se me olvide mencionar, toda esta parte de estudios básicos y diseño estuvo a cargo de la empresa estadounidense CH2M Hill, que son unos ingenieros que, bueno, trabajan en todos los campos. Es una empresa bastante grande y ha construido muchos puertos y terminales de este tipo alrededor del mundo, o más bien diseñado. Esto era lo que había en cuanto a la geotecnia, había unas perforaciones y sondeos por aquí, algo de esto lo hizo, no, perdón, algunas empresas ticas lo hicieron, Camacho y Mora, IMSA, Insuma, de 1987 para acá. Habían ciertas exploraciones, tanto para lo que es la expansión del puerto de Moín, como para Recope y otras cosas, no sé. Ya con esta información se procedió a hacer un plan de qué era lo que iba a estudiar el ingeniero o CH2M Hill para realizar el diseño. Lo primero que se hizo fue un muestreo de sedimento, se tomaron muestras superficiales, el área del proyecto sería aquí. Se tomaron muestras superficiales de arena en el área del proyecto con buzos, se fue a la desembocadora del río Matina y a la desembocadora del río Pacuare para ver cuál era la similitud entre la arena de esos sitios y de donde estamos. Todo esto, no porque tal vez pensábamos hacer el puerto aquí o aquí, no, sino que para tener una mejor idea, más macro de la zona, de sus procesos físicos y de la morfología costera. Se tomaron, de lo primero que se hizo acá fue tomar unos vibra cores, no sé cómo se llama esto en español, pero básicamente lo que hacen es vibrar un tubo hacia la arena y en la que se pueden sacar muestras de uno a tres metros. Esto da una mejor idea de lo que se tiene y como les decía, ayuda a hacer un mejor plan de perforaciones. Entonces, estas perforaciones no es como llegar con el equipo y empezar a hacer una perforación normal en tierra, sino que se necesita toda una logística, no puede haber mucho oleaje, la plataforma no puede trabajar cuando está malo el clima, entonces hay que pensar cada perforación que se va a hacer, hay que pensar muy bien si se necesita. Además de estos muestros de sedimento, cuando se empezaron las perforaciones, SPT, que son las de martilleo, se tomaron algunas muestras de más al fondo, que esto ayuda para lo que es el dragado y ese tipo de cosas, para tener una mejor idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Los estudios geotécnicos, se empezó por la parte terrestre. ¿Se puede ir para atrás? Con las flechitas. Una más. En la parte terrestre, como les contaba Silvia, la idea del plan maestro del gobierno era desviar el río aquí. Entonces se hicieron algunos sondeos CPT, es la prueba de penetración por cono, que es mucho más tecnológica que la prueba de penetración estándar. Se hicieron unas aquí, se hicieron seis de estas en tierra y dos penetraciones estándar en tierra. La ventaja del cono es que es continua, así que como penetran hidráulicamente el cono, le va dando datos continuos. En cambio la de martilleo, tienen que perforar un metro y medio, luego hacer la prueba de martilleo, perforar un metro y medio, es sumamente largo el proceso cuando la decono. Una vez que está todo en sitio, en cuestión de un par de horas puede estar listo la prueba. Acá traté de hacer la presentación en esta parte, lo más gráfico posible. ¿Será posible apagar esta luz de aquí? Aquí estamos puramente a donde va a comenzar la terminal, en Playa Moín, con el equipo de perforación. Ahí hay varias fotos. Este es el equipo del cono, ellos, el subcontratista costarvigense que hizo esto, trabaja con equipos holandeses del más alto nivel y dio muy buenos resultados. Los ingenieros de nosotros, de CH2M Hill, estaban muy complacidos con el trabajo de ellos. Esto es uno de los sondeos para la desviación del río. Y esto que está aquí, esto es una medición de velocidad de onda cortante. Esta prueba lo que hacen es, este aparatito que está aquí, es un martillo, que lo balancean y golpean la tierra. Y con el cono adentro de la tierra, miden cuánto dura esa onda de llegar del martillo hasta donde está el cono. Evidentemente ellos saben a dónde está el cono, entonces les da una velocidad de onda. Esto ayuda mucho en lo que es el estudio sísmico. Ahora les voy a hablar del estudio sísmico, pero básicamente en Costa Rica hay un código sísmico que te dice, bueno, si vas a construir acá, hay que usar esta aceleración. Esas aceleraciones son bastante altas y para una construcción de este tipo vale la pena hacer un estudio mucho más a fondo para ahorrarse en la construcción, ¿verdad? Se hizo un estudio exhaustivo para no sobrediseñar las estructuras. Entonces este es el martillo. Esta es por la desembocadura del río Moín. Igual se martillea y dentro de este camión viene el cono que lo penetran y les da estas velocidades de onda. Esta es la exploración en el mar. Aquí está el puerto de Moín. Esta es la isla Pájaros. Esta embarcación mexicana la trajeron desde el puerto de Tuxpan en Veracruz. Tiene, como pueden ver, tiene tres patas o tres, qué sé yo, como pilotes con una gran pata en el fondo. Estos con el oleaje no muy grande los bajaban, ¿cómo se llama? Se autoizaban como unos dos o tres metros sobre el nivel del mar y de ahí trabajaban. Me imagino que no pueden ver muy bien, pero ahí están trabajando y por acá es que bajan los equipos para hacer las exploraciones. En total, en el mar nada más se hicieron 49 perforaciones SPT. Cada una de estas SPT puede durar hasta dos días y 51 sondeos CPT. También se hicieron la misma, los mismos estas mediciones de onda cortante, como la del martillo en tierra, se hicieron en el mar. Pero esos días yo no pude ir, entonces no les tengo fotos, pero esas son mucho más complicadas. Estas son más fotos, aquí estamos en Limón, en el Muelle 70, antes de empezar. Estaban cargando todo lo que son los equipos y aquí ya es ellos trabajando. Esta es la operación del CPT, es muy limpia, muy ordenada, porque no es tan manual, por decirlo así, como la del SPT. No sé si hay más fotos, no. Eso concluye lo que es los estudios geotécnicos. No sé si tienen alguna pregunta o ahí levantan la mano. Seguimos con lo que es la meteorología. Igualmente como para el estudio de impacto ambiental, en lo que es la zona de Moín y Limón, no se tienen muy buenos datos científicos. Se tienen algunos datos de viento del aeropuerto, pero igualmente no son de la mayor confiabilidad. Fue lo que concluyeron los ingenieros de CH2M Hill. Igualmente, entonces se instaló, esto es Recope, la terminal petrolera. Se instaló una estación meteorológica para medir, lo más importante en realidad en toda esta estación era medir lo que es la marea. Confirmar que los datos que se tenían en realidad son los correctos. La gente que tiene experiencia aquí en Limón dirá, ¿por qué la marea? Si aquí casi que no hay marea. Pero lo importante de la marea es para el diseño del rompeolas, porque 50 centímetros más o menos pueden ser la diferencia entre millones de dólares para construir el rompeolas. Entonces, todos estos estudios más que se pagan. Entonces, se midió viento, lluvia, presión atmosférica, mareas y oleajes y corrientes. Esta figura de acá representa lo que se llama un ADCP. Estos aparatos se instalan sobre el fondo marino y miden los oleajes y corrientes. Ellos tienen diferentes haces de Doppler, usan el efecto Doppler para medir lo que son el efecto Doppler y las variaciones en presión, para medir las olas y las corrientes. Pueden medir las olas con su dirección, no solo a qué alturas están pasando. Los vientos, lo que se dieron cuenta los ingenieros y los subcontratistas fue que los datos de Limón eran muy, muy diferentes de lo que se estaba viendo en Moín. Podemos, evidentemente, lo que es Moín tiene varias montañas atrás, es un poco diferente que el aeropuerto. Entonces, también los resultados de la estación meteorológica al final no se usaron porque se llegó a la conclusión de que al ser instalados muy cerca de los edificios de recope, no nos daban los resultados más confiables. Entonces, se terminó por usar datos del, creo que es Wave Watch, es que se llama. Son datos de satelitales que han sido por Estados Unidos y varias instituciones científicas, los han ido recopilando por muchos años. Entonces, se basaron en esos datos del Caribe para encontrar los vientos de diseño. La conclusión es que aquí, Limón, digamos, una de las maneras que me decían los científicos de ver que evidentemente aquí no hay vientos huracanados, es algo muy raro, son la altitud de algunas palmeras y lo flacas que son, ¿verdad?, que con cualquier huracán o con cualquier tormenta tropical se hubieran caído ya. Entonces, aquí cada 100 años hay vientos de 15 metros por segundo, cada 500 años hay metros de 18 metros por segundo. Hablar de 500 años es un poco osado porque los datos que tenemos no son de más de 100 años o menos. Entonces, extrapolar eso a 500 años no es algo muy responsable que digamos. Aún así, el diseño de la terminal y de todas las grúas aguantan 42 metros por segundo. Entonces, podemos decir que el viento no es algo determinante ni que vaya a causar o cambiar el diseño de ninguna estructura de lo que va a ser la terminal. La lluvia. La lluvia es importante. Como tenemos un área extensa, se deben de diseñar los drenajes de la mejor manera. El AIA recomienda que se diseñen los drenajes para la tormenta de cada 20 años con una duración de 10 minutos. Esos son 188 milímetros por hora. Esa es la intensidad en eso en 10 minutos. Entonces, podemos decir que en 10 minutos llueva como 30 centímetros sería o 3 centímetros, no sé. El punto es que se diseñó para 50 años, para la intensidad de lluvia de 50 años. Ahora pasamos a lo que es la oceanografía. Una de las cosas interesantes que se encontró con la oceanografía, o con las mareas, perdón, es que estos puntos de acá son unas mediciones que se tenían del puerto de Limón. Y estas son las mediciones que se tenían en el mareógrafo que pusimos nosotros. Evidentemente hay una diferencia muy grande, que si bien es cierto puede haber una diferencia entre los dos puertos, no debería ser tan grande. Esto, hubieron varias conversaciones con el MOB y evidentemente había algún enredo en los datums, en las bases. Después del terremoto de Limón, había alguna confusión entre cuál era el nivel base. Toda esa discusión, no me sé los detalles, pero ya se llegó a un acuerdo con el MOB para poner una base. Lo que nos dice esta tabla y este gráfico es que básicamente aquí de las mareas más altas que vamos a ver es entre 20 y 30 centímetros y las más bajas de menos 12 a menos 25. La marea es muy, muy pequeña, acá no hay ningún problema. Ahora les voy a explicar un poco cómo se caracterizó, cómo se detalló lo que es el oleaje. Primero voy a hablar de dos oleajes, uno que es operativo y otro que es extremo. La diferencia de estos es el operativo, es el oleaje básicamente que vemos aquí normalmente durante, digamos de lo que se acuerde cualquier persona que haya vivido en Limón. Y el oleaje extremo es un oleaje que tuvimos que sintetizar modelando, se modelaron, bueno ahora les voy a explicar, pero es básicamente un oleaje pensando en que pegue un huracán en Limón y que la terminal lo tiene que aguantar. Lo que es el oleaje de mar adentro operativo para caracterizarlo, para saber cómo era, lo primero que se hizo fue un retroanálisis, que lo que hacen es agarrar esos vientos que les había enseñado antes y con esos vientos ponerlos en un modelo numérico para ver qué olas generan. Estos entonces crean un estado de oleaje o una caracterización de oleaje para toda esta zona del Caribe. Esos datos los comparan con una boya que tiene el NOA, que es una de estas instituciones de Estados Unidos que tiene muchos años de estar midiendo oleaje, vientos, corrientes y eso les salió muy bien. Esto es la práctica común, no es que aquí estén inventando cosas, esto es lo que normalmente se hace. Se dio una buena comparación, no esta no es, perdón, se dio una buena comparación aquí, entonces podemos concluir de que para acá sería lo mismo, lastimosamente no tenemos una olla más cerca de Limón, que sería lo ideal para tener los datos de unos 5 o 10 años y sería mucho más fácil hacer eso. Entonces la segunda herramienta que se usó para hacer una comparación son altimetrías satelitales. Eso básicamente son satélites que lo que están haciendo es como tomando una fotografía del mar constantemente. Esto es mucho mejor que una boya porque no mide las olas en un punto. Cualquier persona que ha andado en lancha sabe que una ola no va regularmente, sino que de repente se juntan dos olas y se hace una más alta y ese tipo de fenómenos, que estas altimetrías satelitales sí perciben. Esta es una comparación de lo que es el retroanálisis con las altimetrías satelitales, que en general está muy de acuerdo, digamos. Entonces eso nos lleva a estos resultados. En esta rosa lo que se puede ver normalmente o principalmente es que el oleaje aquí en Limón viene en su mayoría de 60 grados. Si nos vamos una para atrás, viene esta dirección porque el único oleaje significativo que puede entrar a Limón es desde acá, desde el mar Atlántico o una tormenta que venga desde estas que creo que son las Islas Vírgenes hacia Limón. A mí, mi experiencia con ingenieros y contratistas extranjeros que vienen es que tal vez vinieron y visitaron Limón un día como la semana pasada, que no hay olas y a ellos les parece que en Limón no hay muchas olas. Y quién los culparía, ¿verdad? Porque si uno ve un mapa mundial parecería que esto es como un lago, pero como cualquiera que ha estado aquí en diciembre o enero puede saber, las olas acá pueden ser muy altas. Entonces por eso es que tenemos olas desde 60 grados. Y eso es lo que le da la forma a la costa de Limón en esta dirección. Entonces la dirección predominante es desde 60 grados. También tenemos una dirección que aquí llamamos norte, que es como de 40 grados. Eso se ve más que todo acá en noviembre y enero con los vientos alisos. Este otro gráfico lo que nos dice es que en su mayoría del tiempo las olas están en este rango entre hasta como 2 metros, 2 metros y medio. Ya más de 2 metros y medio cuesta verlo y las olas más grandes que vamos a ver son 4 metros. Todo esto se habla de olas significativas o olas promedio. Aquí no quiere decir que no vengan de repente olas de 5 metros, pero se toman un tercio de las olas más altas y se hace un promedio. Y esa es la altura de la que se habla, no se habla de la ola más grande. Y todas las ecuaciones y los cálculos que se hacen para diseñar el rompeolas y demás están asumiendo esto, que esa es la ola promedio. Entonces esa es la caracterización básicamente de lo que es el oleaje operativo. Este oleaje operativo o el oleaje modelado es el oleaje mar adentro, digamos si salimos a unas, qué sé yo, como a un kilómetro fuera de la costa. Este oleaje se transforma cuando llega a la costa y esto es lo que, para ver eso, que eso es lo que importa, lo que nos interesa es el oleaje aquí. Con un paquete que se llama Mike 21, de modelado numérico, se transforma el oleaje desde mar adentro hasta la costa. Y estos son los resultados que este da. Ahí se puede, en cualquier punto se puede ver cómo sería el oleaje. Esta rosa, entonces, lo que vemos es una dirección más homogénea, una dirección un poco, en vez de, viene un poco más desde arriba, debido a la isla pájaros, que hace que el oleaje se haga un efecto de difracción. Esos datos, para corroborar estos datos que da el Mike 21, se comparan con unas mediciones de ADCP que se hicieron en el sitio. Se tuvo un ADCP por aquí y otro ADCP por acá. Y se tienen dos meses de mediciones y con esos dos meses las comparaciones son muy buenas. Entonces podemos decir que estamos, por ahí andamos muy bien. Ahora, lo que es el oleaje extremo, este famoso gráfico, que es los, estas son todas las, las, los huracanes que se tienen en la, de los que se tiene información en la historia. Y como podemos ver, el Caribe de Costa Rica, básicamente ninguna, ninguna tormenta lo ha afectado directamente. Los, los peores, digamos, serían Marta en el, en el 69, que llegó a Panamá, y Joan, que me parece que es este, en el 88. A, lo, entonces, eso era lo que se estaba empezando a contar para, 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 no tenemos datos de un huracán que haya pegado en, en limón. Y, 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 si uno, si uno es osado, digamos, uno puede decir que aquí no va a llegar ningún huracán, pero obviamente tenemos que tomar todo, todo eso en consideración que puede llegar uno. Bueno, entonces, se modelaron 220 tormentas, poniendo los parámetros del modelado para que pegaran el limón, o para que afectara el limón. Y la tormenta que más puede afectar al limón, en términos de oleaje, no de viento, es una, una tormenta que pase por aquí, en esta, en este sentido. Que, como da vueltas así el huracán, el viento de la, de la cola, digamos, sería lo que causa esas olas, esas olas. Entonces, esto, esto dio, nos, nos da esto, que es una curva de, de, de retorno, de, ¿cómo se llama?, periodo de retorno por altura de ola. Nosotros tenemos que diseñar nuestra terminal para, para un periodo de retorno de 570 años, que, que según nos dicen los ingenieros y los contratistas, es lo que viene en el contrato, pero nos dicen que es, que es bastante exagerado, pero, pero bueno, tenemos que cumplir con eso. Entonces, lo que es el rompeolas, se diseña para una altura de ola de 6 metros, con un periodo de 14 a 15 segundos. Eso, digamos que uno puede decir que nunca se ve acá. Ahora pasamos a, a lo que son los estudios sísmicos, eh, se hizo primero un estudio cuantitativo, a donde se, se denominan tres tipos de, de sismo, el sismo operativo, que es un sismo en los que, digamos que es un susto, pero ninguna, ninguna estructura tiene que fallar, se, se pueden haber daños menores, pero, digamos que al día siguiente o a la semana siguiente se sigue trabajando sin problema. Después, un sismo de contingencia, que es un sismo al que, en el que la terminal sí tendría que, que necesitar arreglos, se puede, se pueden ver, se podrían haber, ver elementos rotos en el rompeolas, se podría haber un daño en el muelle, pero son arreglables. Y el, y el sismo de nivel máximo, eh, las, las estructuras sí fallarían, y nada más se, se diseña para que no haya una pérdida de vidas. Es, es, el, el, digamos que el, el, lo, o sea, el, el de contingencia es, es como lo más que se podría esperar. Eh, este es el estudio cuantitativo, esto es independiente del tiempo, lo que quiere decir independiente del tiempo es como lo que, lo que hablan del de Nicoya, que como ya hubo uno grande, tal vez ya dentro, dentro de más tiempo no va a haber otro. Eso es, eso es controversial, digamos, hay gente que dice que eso no se puede hacer, y otra que sí se puede hacer. Eh, a esa, esa, para cada uno de estos periodos de retorno le asignan una aceleración, y esas aceleraciones luego las, las analizan en el sitio, ya con todos los datos geotécnicos para ver qué aceleración habría en la estructura, y con eso se diseña. Otro, lo que les contaba el estudio interesante que se hizo acá, es que como, como acá todos deben de saberlo, la, la plataforma continental acá, o lo que es la costa de Limón, se subió un metro, metro y medio, durante el terremoto de 1991. Entonces lo que, lo que nos recomendaron fue, hacer un análisis de las plataformas coralinas que hay en todo Limón, que, que en todo Limón es así, porque, porque por acá muy cerca pasa una falla, y ha ido levantando Limón. Entonces la idea era ver qué, cada cuánto pasa eso. Y se, la, la conclusión de eso fue que levantamientos mayores, como el que pasó en 1991, puede pasar en, en, en promedio cada 1400 años. O sea, que tenemos, por decirlo así, mucha suerte de haber visto eso. Y pueden haber otro tipo de levantamientos menores, como uno de 1822, que ese, se tienen datos en, en diarios de, de gente que estaba por la zona. De esos, perdón, cada 200 a 500 años puede pasar un, un, uno de esos eventos. Una de las preocupaciones de algunos de los funcionarios del MOP que nos externaban, era que, que si íbamos a diseñar, pensando en que la plataforma podía subir y perder calado. Entonces, con este, con este estudio, indirectamente se responde eso, ¿verdad? Porque en realidad el estudio se hizo para, para considerar hacer un diseño dependiente del tiempo. O sea, que, teniendo en cuenta que en el 91 se vino un terremoto de esa magnitud, tal vez se pudieran relajar las, las aceleraciones o relajar los requerimientos sísmicos. Pero eso no, eso no se va a hacer. Simplemente, queda como, yo creo como algo interesante para, para la zona. Perdón, yo creo que es interesante saber cómo se hizo ese estudio. Lo que hicieron fue hacer, hacer unas perforaciones en los arrecifes, tanto en los que, en los que salieron en el 91, como en otras zonas más altas. Y esas, esas muestras se las llevaron a, a un laboratorio en California, en la Universidad de Berkeley. Y ahí, creo que es uno de los únicos laboratorios en el mundo que tiene esas herramientas para, para sacar las fechas de estos arrecifes. Entonces, es un estudio totalmente de primer nivel el que se hizo. Después, la, la batimetría. En este mapa lo que vemos es, dentro del área, dentro de las rayitas punteadas, esa es la zona del proyecto, que se midió con batimetría multivim o multias. Esa batimetría da, mide con una, con una definición muy, 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 o sea, mide todo, digamos. Hace como un barrido y mide todo, con una definición muy alta. Y después se hicieron todas las demás rayas, son batimetrías single beam, que son una batimetría que mide nada más un punto y después se, se extrapola entre, entre cada uno. Que es, es lo más común. El, el equipo multivim es sumamente caro. Eh, después se hicieron pruebas de magnetómetro, que es esto que está aquí. Esto es una cabeza, como una cabeza de coral. Y se ven las diferentes capas de, de diferente tipo de sedimento. Esto, principalmente, bueno, había dos, dos razones para hacer esto. Una era buscar la famosa falla, la falla de la, de la, de la, del cinturón deformado de Panamá. La, la falla sísmica del, del porqué de Limón. Eh, que se, había preocupaciones de que, de que la falla pudiera estar, eh, por la terminal, pero no se encontró en ningún momento. Y además, buscar esto, son unas tuberías de recope, que quedaron abandonadas acá desde los años 70, 80, no estoy seguro. Esas sí se encontraron y, y va a ser de las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar a dragar y a construir. Tenemos que sacar esas tuberías. También se, se hizo, este, el Subbottom Profiler, que, 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 bueno, la verdad no estoy seguro si es el magnetómetro o el Subbottom este, pero, pero se tienen imágenes, y este es el Sidecam Sonar, que es como una batimetría, pero en ángulo. Entonces, si hay, cuando, cuando, cuando las, cuando hacen batimetría y ven picos, lo que hacen es eliminarlos y los ven como un error. Entonces, con este Sidecam Sonar, se pueden dar cuenta de si, de si ese pico era algo, un ancla ahí perdida, una tubería, o si era un error de la batimetría. Eso es lo primero que hacen los, 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 los topógrafos, cuando, cuando hacen batimetría, es eliminar esos picos. Digamos, son picos como este, que se ven así, entonces ellos van eliminando los picos. Este, este, el Sidecam Sonar, es, es algo que no se hace normalmente, pero se hizo acá para, para ver si, si, si vamos a incurrir en algún riesgo de, 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 de dragar algún barco hundido o algo por el estilo. Este es el, los resultados de la batimetría multidim, llegan hasta acá, como hasta, hasta los cinco metros, porque se hizo en una época de oleaje, entonces no, no se podía llegar más cerca de la playa. Después se hizo una topografía por la tierra para amarrar esto de la mejor manera. Se, se tiene más batimetría, que, que ayuda con lo que, con lo que es, con lo que es el modelaje numérico de los oleajes, y de la morfología de la costa, pero esta sí, sí, tenía que ser muy detallada para, para que los contratistas nos dieran un, una cotización lo más, lo más precisa posible. Topografía, un poquito de los que les hablaba con el, el, el problema de los niveles en, entre limón y mojín, se hizo, se hizo, se pusieron varios, varios hitos, que les llaman los topógrafos, y, y, y se, se amarró toda esta zona, y todo, todo este estudio que ven acá, con estos puntos, acá en el rompeolas de Recope, en Recope, en el puerto, al final del muelle, en la calle de acceso a Mojín, todo esto fue ya aprobado por el MOPE, entonces, es, estamos amarrados a, a, a un, a un, a un dátum oficial, por decirlo así. Lo que es el, el modelado aerodinámico, eh, aquí, si ven esta, este era el, este era el diseño inicial de la terminal, con 90 grados, que, si lo vemos en este, en este cuadro, se ve perfecto, ¿verdad?, como que se cierra el puerto de Mojín, pero, en realidad, con, con la fase 2A, en esta dirección, se metía mucho liaje, entonces, lo que se hizo fue un giro, por eso, ahora que les enseño el diseño, no van a ver esta esquina así, sino que hay dos esquinas. Se, se, se trató de que el, el, el rompeolas esté lo más, lo más paralelo a la costa posible, y para eso se hicieron, se hicieron una, una gran cantidad de modelos numéricos, para, para ver cuál era la mejor orientación de la terminal. Eh, se, se modeló numéricamente el oleaje, las corrientes, el transporte de sedimentos, y, y la sedimentación y erosión que, que el transporte, eh, trae. Y, físicamente, se modeló el movimiento de los buques atracados, para, para ver cuál operatividad marina va a tener la, la terminal. Eh, estos son modelos numéricos, aquí, aquí es ese cambio del cual, del cual les hablaba, de una, de una, de una orientación, este o este, por decirlo así, se, se, se rotó 17 grados, y el, el, el modelo normal, el modelo inicial, traía un rompeolas aquí arriba, pero, se determinó que eso no ayudaba en nada, entonces, ese pequeño, ese pequeño, espolón, le llaman algunos, eh, va a estar aquí abajo, para, para proteger ese último pedazo del muelle. Eh, con estos, estos modelos numéricos, eso es lo que permiten, ¿verdad?, poder determinar, qué tipo de soluciones, qué tipo de, cómo van a ser los oleajes en toda esta zona. Eh, bueno, un poco de lo mismo, no tengo nada más que agregar aquí. Eso era nada más, un zoom, tal vez si, si va para atrás y para adelante en esa, en esa pasada, para, para ver la diferencia. Se ve la afectación de las olas aquí, y acá mejora mucho más, ¿verdad? Aquí, aquí hay bastante oleaje, si te ponemos una línea acá, hay mucho oleaje que entra, y en el, en el que sigue, el siguiente, si hacemos una línea así, igualmente, continuando esto, se ve que se elimina todo ese oleaje dentro de la dársena, o de los puestos de atraco. Esta es la fase 2B, es un intermedio entre lo que vamos a construir inicialmente, y la fase final. Luego, el, nuestro ingeniero, diseñador, CH2M Hill, contrató un laboratorio en Canadá, para hacer unas pruebas de modelo físico, y se hizo un modelo a escala 1.82. Esta, esta es una foto, simplemente, mostrando cómo se, cómo se construye el, cómo construyen el rompe bolas. Ahí, Silvia, si las puedes ir pasando. Esta es un, una prueba de, de estabilidad hidráulica. Ahí pintan, pintan los elementos para, para ver después de que le, le meten olas, si se mueven o, o no. Estos son modelos a escala de los, de los elementos que usaríamos para el rompeolas. Aquí, lo que, lo que miden acá, es lo que se llama, overtopping, no sé cómo se llama en español. Entonces, con la cubeta miden cuánta agua, cuánta agua sobrepasa, que, y, y ven a ver si hay que hacer el rompeolas más alto, ¿no? Para, para diseñar un rompeolas hay que saber, qué, qué peso hay que darle a las unidades de armadura, y qué altura, qué altura hay que darle para que no sobrepasen las olas. Este es el modelo, en, en su totalidad. Este es el rompeolas de, de recope ampliado. Esto es lo que sería, el canal de, el canal de acceso, y la fase 2A del proyecto. Es, es, es bastante grande, tiene como 40 metros de lado a lado. Esto es lo que sería toda la playa de Moín. Y estos son los, 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 los actuadores que, que generan las, las olas. Aquí, aquí pueden ver el, 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 cómo se modeló un barco. Y simulan, simulan las cargas en las vitas, los movimientos que tiene. La, la, la operación de, de descarga de contenedores es muy sensible a los movimientos. Especialmente el, 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 como el, el, el vaivén o el, el, o el search. Porque, se, se desalinea el contenedor. Entonces se bajan las eficiencias de, 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 de operación. Esto, como tienen, cada, cada, cada cosita la miren. Estas, 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 aquí, lo que hacen es poner como unas bolitas. Y filmarlas con la cámara. Y luego, luego con un software. Ven a ver cuál, en qué, en qué grado se mueve el barco para todos los lados. Y, 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 y generan un reporte. Esto, todos estos estudios obviamente son muy caros. Pero, pero, pero a la hora, a la hora de diseñar una, una hora tan cara. Obviamente que se pagan solos. Porque, porque se pueden reducir. Es posible que se puedan reducir el, el, el tamaño del rompeolas. O, o, o saber exactamente qué eficiencia se va a tener en la operación. Esto nos lleva al diseño. Este va a ser el diseño, ya. O el diseño que entregamos al, al gobierno. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Lo, lo que está en color es la fase 2A. Y el resto sería hasta la fase 3. Tal vez comentarles un poco sobre cómo va a ser el diseño. Tendrá una entrada. Va, van a ver 12, 12 carriles, como mencionaba al principio, para entrada y salida. En la fase 2A tenemos previsto que no se, no se necesiten los 12 carriles. Los cuales van a ser automatizados. Eh, aquí abajo tenemos el muelle de remolcadores. El cuadrito blanco es la subestación eléctrica. Que, que se necesita una subestación adentro para manejar las cargas. Y luego otras subestaciones pequeñas a donde están los, los contenedores refrigerados. Pues hay un edificio administrativo, algunos talleres. Y el área de, de lavado y reparación de contenedores por acá viva. Eh, que otra cosa interesante. Eh, el muelle con sus dos atraques. Un baño y cuarto descanso. Parqueos. Eh, algunas, nos hemos encontrado que alguna gente tiene la idea de que tal vez el parqueo va a ser en tierra y, 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 y luego la terminal va a ser en, pero, pero si no, no, eso no, no es así. Es decir, toda la terminal con sus parqueos y todos los edificios de apoyo necesarios van a estar dentro del, dentro del relleno o la isla artificial. Eh, después siguiendo con el diseño. Este es el rompeolas. Las, las, las características principales del rompeolas tiene, tiene un núcleo de, de piedra relativamente pequeña, un menudeo, digamos. Después tiene dos capas intermedias. La primera capa es un filtro para, para las, no, perdón, tiene una capa intermedia. Esto es un filtro para que cuando se pongan las, 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 las unidades de armaduras que van a hacer algo así, similar a lo que hay ahora a la par de la cárcel de Sandoval. Lo que está usando RECOP es algo muy, muy similar a lo que vamos a usar. Eh, entonces hay una capa intermedia entre lo que es el, el menudeo, el núcleo y las unidades de armadura para que estas no se hundan en el núcleo. Eh, se tiene, la otra característica importante va a ser siete metros sobre el nivel del mar. Esto para, para combatir el rebase. El rebase, era lo que el topo. Eh, el rebase. Y, y unidades de, de más de diez toneladas de peso para, para asegurar la estabilidad ante una ola, ante esa ola de seis metros de la que les hablaba, que se, que es hipotéticamente lo que podría llegar acá como un huracán. Este otro diseño, la única, bueno, acá, acá empezaría la terminal a cuatro metros. El, el nivel de la terminal de todos los patios, edificios y todo eso va a ser cuatro metros sobre el nivel del mar. Y el, 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 la diferencia de este otro diseño es que este es el, el espolón o el bracito que se le sale abajo. Que tiene que estar, tiene armadura de los dos lados. Eh, otro, 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 tal vez, elemento interesante del rompeolas es que tiene que tener una, un pie, se le llama, eh, para que no se empiece, para que si hay una, un aumento de las corrientes acá y se empieza a erosionar esta arena, no se empiecen a caer las unidades de armadura. Entonces se hace, se hace, se hace, aquí hay piedra y aquí hay armadura. Se hace, se hace una buena cama de piedra para poner la armadura, para que esta no se, no se vaya a erosionar con las corrientes y demás. Eso, eso sería lo que es el rompeolas. Eh, después es el dragado. Este es el diseño de dragado, tal vez no dice mucho, lo más importante es decir que son, se va a dragar a dieciséis metros el canal de acceso. Y a catorce coma cinco metros el, o más, eh, los puestos de atrás. Entonces con la cubeta miden cuánta agua, cuánta agua sobrepasa. Que, y, y, y ven a ver si hay que hacer el rompeolas más alto, no, para diseñar un rompeolas y mucha suerte. Si nos vamos, eh, está pena hacer un estudio, es, 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 es una empresa bastante grande. Es de onda cortante, una estación meteorológica, ¿cuál era? Se va a dar un limón, un día con jiji, va a haber cierta área que ven acá, H2M Hill, van a ver doce del rompeolas, tiene el núcleo, todo creo. Y las unidades de armadura, entonces pasa al muelle, que el muelle, incluyendo el pájaro, puede considerar como una unidad. Y no, no consigue, etcétera. Y es empleo, si vamos a necesitar solucionar el tema. Y propiamente es, 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 meltedos, perdón. Este, ahí será que son efectos positivos de la terminal de concentración de acero. ¿Qué hacerme de? De acero. Y vieron el, inno. De 90 centímetros. Los especialistas de diferentes áreas emitieron unos términos de referencia muy completos. Y nosotros en abril de impacto mental, o sea, para proteger este talud, aunque no llegue al viaje ni nada, las herramientas que generan la nave. La nave es la ingeniería, nosotros desde la oficina principal hay una loza de aproximación, lo que es la prepunta y entonces se extrapolan y la fase 2A es todo lo que está usando acá y se empieza a erosionar es la ola más alta. Hay una distancia de 30 metros de aquí, de la primera viga a la segunda viga, después algunos otros accesorios o cosas necesarias son encima de esas vigas vienen los rieles, tenemos las defensas, las vitas y losas, bueno acá obviamente hay unas vigas en este sentido, losas y pavimento encima de las losas. Aquí creo que hay otras imágenes, ah bueno no, después en la construcción están esas imágenes, aquí paso a explicarles un poco lo que es la construcción. Aquí van a ir saliendo una serie de imágenes, cada imagen demuestra un mes de lo que el contratista espera ir logrando mes a mes. Vamos pasándolas ahí lento para, esto sería relleno, esto es relleno todavía debajo del mar. Se sigue con el relleno debajo del mar y se empiezan a poner rocas desde tierra. Esto continúa, una vez que se tienen rocas en ambos lados de la entrada, se empieza a rellenar y a llegar ya encima del agua. Se harían unos diques temporales para prevenir que el oleaje menoscabe, el relleno que ya se va instalando. Bueno ahí se va avanzando, entre más amarillo más nivel hay. Y el cafecito quiere decir que se va a poner arena por encima del nivel de construcción para mejorar los suelos de abajo, para que se consoliden antes de que pongamos las superficies de rodamiento. El morado quiere decir que ya el rompeolas está listo, se sigue igualmente con algunos diques temporales y rellenando. Acá se puede ver que le dan prioridad al muelle, tienen que cargarlo primero para mejorar un poco esos suelos y después venir y hincar los pilotos. Algo interesante es que van a tomar este enfoque de rellenar primero el muelle y luego poner los pilotos ya en tierra, para no tener que usar equipo marino para hincar los pilotos. Y bueno, como ven van desde dos frentes terminando el rompeolas. Y básicamente es eso, rompeolas, relleno y muelle. Aunque es un megaproyecto, es un proyecto inmenso, es mucho de lo mismo. Eso ya representan los pilotos terminados. Y creo que ya ese es el muelle terminado. Una de las metas es poder, bueno, antes me preguntaron cuánto se duraría en la construcción y no respondí. Se prevé durar tres años en lo que es la construcción. Y en el mejor de los casos, abrir el primer puesto de atraque en el segundo año de construcción. Y esa es ya la operación. Ahora voy a explicar un poco cómo son cada uno de esos procesos, tanto el rompeolas como el relleno y el muelle. Bueno, yéndonos para atrás, voy a explicar un poco los pasos que hay para prepararse, para construir la terminal de contenedores. Se empezaría, lo primero que se haría sería empezar a apilar materiales, tanto en los tajos como en áreas de apilamiento cerca de la construcción. Entonces acá tenemos unas figuras. Lo siguiente sería la movilización de maquinaria. Por ejemplo, se necesitan lanchas para hacer las batimetrías que necesitan hacer diario en este tipo de obras. Y equipo de construcción, algunas grúas pequeñas para empezar a armar los campamentos. Y excavadoras y buldoces grandes para manejar la roca y el relleno. Y evidentemente la contratación de mano de obra empezaría antes de cualquier obra. Ahí se iría probablemente en paralelo con la movilización, el montaje del área de campamentos. Que probablemente sería en tierra. Bueno, obviamente sería en tierra. Es una instalación de un campamento temporal. Son obras temporales, ligeras, para apoyar la construcción. Se necesita establecer una planta de concreto como la que estableció Recope para los elementos que está construyendo ahí por Sandoval. Y lo denominaba un patio de máquinas. Esto, como pueden ver, es un taller hecho por contenedores. Con un techo ligero que es algo necesario para este tipo de obra. Para poder darle servicio a las máquinas que estén operando ahí. Muchas de las máquinas que van a operar ahí se pueden traer hasta en piezas, armar en el sitio. Y este tipo de maquinaria es tan pesada que no puede andar por las calles del país. Entonces tiene que ser atendida aquí en el sitio. La construcción de rompeolas y diques. Ha habido un poco de confusión entre rompeolas y diques. Pero bueno, ya les explico eso. El muelle temporal se prevé usar algún tipo de barcaza o algo por el estilo para cargar una barcaza, digamos, anclada. Con dos rampas de acceso. Dos rampas para que las vagonetas no tengan que dar vuelta dentro de la barcaza y prevenir accidentes. Y algunas excavadoras en la barcaza para llenar una barcaza más pequeña que sería la que llevaría el material para empezar a construir el rompeolas. Esas barcazas pueden empezar a construir el rompeolas, pero no lo pueden terminar. Ya para terminarlo hay que hacerlo evidentemente desde tierra. Ahora un poco la diferencia entre un rompeolas y el dique. Los rompeolas tienen estas unidades de armadura que tienen que resistir el oleaje. Un dique a simple vista se ve igual, pero tiene unas unidades de armadura más pequeñas. Tal vez tiene que aguantar algunas corrientes por acá. En nuestro caso el efecto de la propulsión de los buques, pero no oleaje. Entonces no tiene unidades de armadura tan grandes. Siempre tiene unidades de armadura, pero lo que tienen que resistir son corrientes y cosas pequeñas. Entonces esto es un rompeolas y la siguiente es una foto de un dique para proteger una calle. Esto sería muy similar a lo que tendríamos en la calle de acceso a la terminal. Del lado de adentro, del lado este. Lo que es el dragado, el dragado se, bueno tiene varias, las actividades principales del dragado son el dragado, el botado, el bombeo y el rainbow. El dragado se haría con una, con una draga de succión de arrastre con tolva. Este tipo de dragas son las que han venido a hacer los mantenimientos y dragados capitales aquí a Moín y a Limón. Recientemente tuvimos unas dragas holandesas haciendo el trabajo para lo que es el muelle de recopre. Estas dragas tienen, se llaman de succión de arrastre porque evidentemente todas las dragas marinas lo que hacen es succionar el sedimento. Estas dragas van arrastrando su cabeza de dragado y van poniendo el sedimento en una tolva. Después, una vez que tienen llena la tolva, tienen dos opciones o tres opciones. La primera es ir a lo que se llama botar, se va a un sitio suficientemente largo y se abren las compuertas de abajo y todo el sedimento cae. Después pueden bombearlo por unas boquillas que hay adelante hacia tuberías lotantes. Y la tercera opción es hacer lo que es el rainbowing, que es básicamente como una manguera llena de sedimento. Lo tiran cuando pueden, obviamente conectarse a una manguera en el mar es muy difícil. Entonces si pueden ellos acercarse suficientemente al sitio, se acercan y nada más hacen lo que es el rainbowing. Creo que aquí hay una foto. Esto sería con la tubería flotante. Se ocupan unas embarcaciones de asistencia para poder conectar esa tubería flotante y bombean todo lo que tienen en la tolva por esta tubería hacia lo que se quiere rellenar. La otra sería lo que es el rainbowing. Si la draga se puede acercar suficiente, son gigantes. Son del tamaño más o menos de los barcos bananeros que llegan aquí a Moín. Son sumamente grandes. Entonces hacen lo que llaman rainbowing, que es un poco más eficiente. En términos de tiempo y pueden direccionarlo de cierta manera. Creo que el alcance que tienen con esto es como de 30 metros por adelante de la proa. Ahora el relleno. El relleno, todo el relleno que se va a usar para la terminal, como en cualquier proyecto de este tipo de islas artificiales, viene hidráulicamente por la draga. Es el sedimento que la draga o material que la draga dragó y lo bombea al lugar de relleno. Es alimentado ya sea por el rainbowing o por las tuberías flotantes. Y hay equipo de tierra que redistribuye este sedimento para que no, que si solo se bombearía, quedarían partes donde está lo más fino, partes donde está lo más grueso. Entonces el equipo de tierra lo redistribuye un poco. Creo que aquí hay unas fotos para ver ese proceso. Hacen algunos montículos para direccionar el flujo y ahí lo bombean. Y lo van redistribuyendo con bulldozers y excavadoras. Otra de las actividades intensas que vamos a tener que hacer en la terminal de contenedores de Moins es el mejoramiento de suelos. Una de las actividades que se va a hacer son drenajes verticales. Ahora les contaba que se va a poner arena por encima del nivel final. Y esto es para sobrecargar las tierras de abajo y que estas se drenen. Estas son tierras muy como lodosas, muy llenas de agua y que al sacarles el agua se compactan y tienen mejores características constructivas o de soporte. Ahora pasamos a lo que es el muelle. El muelle, como les contaba, va a ser de pilotes con vigas, losas y algunos accesorios. Los pilotes se van a hincar, ahí tengo una foto del hincado creo, con grúas, se ponen estructuras que van martillando el pilote y hincándolo a tierra. Entonces la operación va a ser muy parecida a esta, va a ser desde tierra, se van hincando los pilotes. Y cuando se termina de hincar, se chorrean las vigas aquí en sitio y se chorrean las losas y después se lava lo de abajo. Creo que se chorrean las vigas, después se lava, se rellena con el material de armadura del talud y después se ponen lo que son las losas y todo el resto. Aquí hay algunas fotos de, este es el diseño visto, una vista en plano desde arriba. Estas son las vigas de la grúa y estas son las vigas de amarre. Creo que en la próxima imagen se ven las diferentes losas que van entre las vigas de amarre. Y por último algunos de los accesorios. Tenemos las defensas, el viel de la grúa y vita. Creo que no hay nada más. Otras serían las escaleras o cosas de ese tipo, no tiene mucho. Por último una vez que esas tres grandes estructuras que son el rompeolas, el relleno y el muelle estén listas, sería preparar la superficie y el rodamiento. Se va a usar asfalto en lo que son las vías de acceso y adoquines en lo que es el patio. Llevan varias bases, lo de abajo sería el relleno, después hay una base estabilizada con cemento, un geotextil, después arena y después ya sea el adoquín o el asfalto. Una vez con las superficies de rodamiento listas, se empiezan lo que son las instalaciones de estructuras verticales. Las estructuras verticales incluyen todas las grúas, las torres de iluminación y los talleres y edificios. Acá tengo algunos esquemas de lo que serían los edificios. Este sería el edificio administrativo. Este es el taller general con suficiente altura para ingresar las grúas, las grúas fórticas o de gantry. Taller de mantenimiento. Una plataforma de inspección para lo que es aduanas, policía fiscal y agricultura y ese tipo. Se va a tener una pequeña oficina para funcionarios y una aduana, una plataforma para hacer esas inspecciones. Y una vez que tengamos los edificios, las grúas en sitio, se empezará o se llevará a cabo una transición de construcción-operación. Que nos llevará probablemente a algo como esto, que es la terminal que les contaba ahora en Santos, Brasil, que fue terminada recientemente. Y una terminal, me parece que es en Malasia, en full operación. Estas son las grúas fórticas, aquí estaría el barco. Y estas son las grúas RTG con los lotes de contenedores. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Igualmente como al intermedio, si hay algunas preguntas o lo que sea, mucho gusto. No hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Las fuentes de material para el relleno tienen suficiente? ¿Y para el relleno? ¿Del dragado y la...? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, del dragado. ¿Del dragado se necesita un dragado de 5 millones de pesos de real? Y la roca no es suficiente. La roca. La roca vendría a lo que es el núcleo, viene de tajos pluviales, de tajos de río. y lo que es la armadura la armadura es hecha de concreto entonces es agregado bueno no obviamente pero quebrado de tajos de río lógicamente todo esto va a ser controlado y cualquier tajo que se utilice va a tener que tener todos los permisos de la dirección de geología y minas eso es una investigación que hemos estado haciendo tanto nosotros como el contratista para identificar los puntos o las concesiones más cercanas y con las mejores características si no hay más preguntas damos por concluida la tarde y el simposio las actividades de conferencias del simposio agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes habernos acompañado agradeciendo especialmente la magnífica presentación de los compañeros de APM Terminals y quisiera pedir otro aplauso porque fue una presentación excelente de parte de la universidad a tal a distancia especialmente del programa integral de investigación para el desarrollo de ciudades portuarias nuestro agradecimiento y quisiéramos entregar unas notas y unos pequeños souvenirs de nuestro programa con mucho cariño y yo creo que bueno pues damos para los estudiantes de la UTP y de la UNED hay una microbus de la UNED que está abajo esperando para llevarlos de vuelta al hotel no sé si ya terminó la lluvia Maricruz terminó la lluvia bueno parece que hay una lluvia un poco fuerte ahorita mismo entonces vamos a ver cómo nos va saliendo de acá muy buenas tardes que la pasen muy bien hasta luego gracias 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 gracias